Zona de la misión comprometida. Fuego a discreción. Nos aproximamos a la zona de despliegue. Abriendo con puertas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Entrega de suministros en camino ¡Gracias! ¡Atención! Cierre de círculo inminente. Pónganse a salvo. ¡Gracias! 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 ¡Atención! Se espera que se cierre más el círculo. ¡Muévanse a la zona segura! ¡Gracias! El círculo está próximo a cerrarse. Pónganse a salvo. ¡Gracias! 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 ¡M majorsinha! ¡Por primer nivel sexual! ¡M eğitlinenses! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Se espera que se cierre más el círculo! ¡Muévanse a la zona segura indicada! ¡Suscríbete al canal! 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 Atención. Cierre de círculo inminente. Pónganse a salvo. Cierre de círculo. Cierre de círculo. Aviso interno. Inestabilidad importante detectada. Ejecuten órdenes de evacuación a zona segura. Cierre de círculo está próximo a cerrarse. Pónganse a salvo. Cierre de círculo. 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 Cierre de círculo.